y a su nombre iglesia que les aplauso al Señor fuerte en el nombre de Jesús aleluya gracias Señor Jesús gracias Señor porque tú eres bueno Dios gracias Señor porque nos permite en este momento Dios adorarte y bendecirte Dios, aleluya aleluya, cuanto adoran a Dios iglesia cuanto adoran a Dios vamos a gozarlo con estos corritos aleluya amén y disponte a adorar al Señor para que este día sea maravilloso amén, gloria al Señor la noticia más grande de siglo se escribió en primera plana periodistas de todos los tiempos la escribieron viviendo en su alma es que había un desaparecido esa gente que a Dios alababa es que había desaparecido esa gente que a Dios alababa vino Cristo se los llevó a este cielo esa gente que tanto se hablaba las iglesias quedaron vacías casi todos hermanos lloraban el que no renovaba su aceite con su lámpara casi apalada el que no renovaba su aceite con su lámpara casi apalada muchos tiran en aquel día y la iglesia donde está se fue pareciendo a morar muchos tiran en aquel día y la iglesia donde está se fue pareciendo a morar la historia que hoy yo les cuento puede ser publicada mañana esta historia que hoy yo les cuento puede ser publicada mañana los que no renovaron su aceite con su lámpara casi apalada los que no renovaron su aceite con su lámpara casi apalada vino Cristo y se los llevó a este cielo esa gente que tanto se hablaba las iglesias quedaron vacías casi todos hermanos lloraban y los que no renovaron su aceite con su lámpara casi apalada los que no renovaron su aceite con su lámpara casi apalada muchos tiran en aquel día y la iglesia donde está se fue pareciendo a morar se fue pareciendo a morar se fue pareciendo a morar y la iglesia donde está Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue 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 Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue 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 Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, 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 se ¡Gracias! ¡Oh, Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos se siguen gozando en Dios? ¡Aleluya! ¡Su presencia está aquí! ¡Aleluya! La iglesia se irá con Cristo prontamente Tenemos que estar preparados ¡Aleluya! ¿Cuánto esperan a Cristo? ¿Cuánto esperan a Cristo? ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! Vamos a seguir adorando su nombre Gloria al Señor Aleluya la presencia de Dios está aquí Y creo que si adoramos con toda nuestra fuerza A Dios todos juntos Algo sucederá aquí Aleluya la manifestación de Dios Aleluya sucederá aquí Aleluya en el nombre de Jesucristo Gracias Señor Gracias Jesús, gracias Señor Aleluya Cuán hermoso es nuestro Dios Vamos a cantar al Señor Si Señor, Aleluya Si Señor